En realidad va a ser seguramente darle mucho énfasis a lo que va a ser la flexibilidad de los planes de estudios a nivel de la universidad, se está trabajando, se ha aprobado un proyecto de flexibilización de las currículas, es un problema que nosotros tenemos, sobre todo en la carrera de medicina veterinaria, donde vamos seguramente a hacer un fuerte hincapié tratando de avanzar en algunas modificaciones, no en un cambio de plan en concreto porque estamos por ahí impedidos ya que hemos acreditado las carreras, la carrera acreditada se acredita con un plan de estudio que está aprobado por el Ministerio, bueno, tenemos 6 años por delante para esta nueva acreditación, o sea, si pensamos en un cambio de plan de fondo, seguramente tenemos tiempo para trabajarlo y va a ser de acá 5 años más o menos para adelante, ese es un tema muy importante al cual le vamos a dar mucho énfasis, también consideramos darle mucho valor a lo que es la enseñanza de grado, consideramos que, digamos, como universidad y que como facultad puntualmente tenemos esa misión, que es la de formar alumnos desde lo técnico, obviamente también desde lo humano, y vemos por ahí que con las resoluciones vigentes de carrera docente no está muy bien ponderada lo que es la actividad de grado, aquellas áreas que realmente tienen mucho desgaste, digamos, por la docencia y pierden por ahí, no pierden, sino no tienen el tiempo necesario para desarrollarse en lo que es la parte de investigación, de otras actividades que obviamente en el currículum empiezan más, y de esa manera se ven relegados en lo que es carrera docente, ese es también un punto que estamos trabajando, obviamente deberíamos presentar un proyecto, porque se debería hacer un proyecto que impacte sobre la universidad.